¿Cómo reaccionarías si supieras que tu papá está interesado en una de tus amigas? Pues me enojaría con él o le preguntaría el por qué. Mal yo creo, por la diferencia de edad, porque mi papá es muy grande y me preocuparía un poco tal vez la relación de poder que se puede generar ahí, ¿no? Tal vez me sorprendería, pero pues no tendría por qué actuar de mal manera, porque cada quien elige qué es lo que quiere de su vida. El punto es que si es una relación consentida, pues cada quien su rollo y cada quien su vida, como dicen, ¿verdad? Pero si hay una parte que no corresponde, pues aquí sí aplica lo que dice Selene. El papá de mi amiga me acosa. Ella lo siento como un acoso. Sí. Mire, código QR de una vez para que nos vaya usted dando sus opiniones, por favor. Y obviamente, en un momentito más, lo vamos a leer. ¿Usted la acosa o no la acosa? Yo no lo siento como acoso. Ella sí. ¿Cómo no lo voy a sentir si todos los días me marca? Lo he visto fuera de mi casa. Si le estoy marcando y la señorita me acepta la llamada, entonces está dando pausa. Pero a ver, usted como un hombre maduro que es, ¿no podría pensar que si le prestó ese dinero en agradecimiento y por educación, la señorita le está tomando las llamadas? Es decir, porque además, además, no sé, si le estoy diciendo algo que no es verdad, por favor, en este momento dígamelo. Sí, si la señorita no diera, ok, que le presté el dinero. No, sí, pero... Pero la señorita, entonces, si no quisiera nada o algo, no me toman las llamadas. Espéreme tantito, no, es que... Yo ya le aclaré de todos modos. Tengo entendido que ella quedó de regresarle ese dinero en algún momento. Yo ya dije que a lo mejor no me interesa el dinero. Pobre, pero en eso quedaron, Donaldo. Yo ya se lo dije, no hay ningún papel firmado. Yo se lo dije. No importa. Y tú estás tomando mis llamadas. O sea, si no te interesa, simplemente... Sí, sí las estuve tomando, pero también te aclaré que yo no quería nada contigo. ¿Para qué las sigues tomando? ¿Para qué sigues aceptando las llamadas? A ver, espérame tantito, yo... Por favor. Perdón. Si fuera yo la que me prestaron el dinero, yo sí lo hago por educación. Porque digo, es un deber, si no hay un documento firmado, es por deber moral, ya no digas otra cosa. O sea, el señor me echó la mano en una emergencia, en una contingencia familiar, yo claro que le voy a regresar. Entonces, si me está hablando por teléfono, claro que le contesto. Ahora, hay de llamadas a llamadas. ¿En algún momento ella ha accedido a salir con usted, no sé, a cenar, a comerse una torta o al cine o qué sé yo? Al principio, sí, cuando el que le invitaba a tomar un café. Sí, pero era porque salíamos del Zumba. No, 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 salíamos del Zumba y sí nos llevaba a Ibed y a mí a comer y así, pero yo, o sea, él lo vio como una cita. Yo originalmente invitaba a mí, a mi hija, nada más. Yo digo, yo me estoy refiriendo a cena romántica, pues. Yo no le he propuesto ninguna cena romántica ni nada, simplemente le hablo y me... Si ella no acepta, ¿por qué se queda platicando tanto tiempo conmigo? Han sido llamadas de cinco, diez minutos. Pero sí, porque yo te vi. No, no hemos tenido. ¿O sea, entonces? Sí. ¿Qué parte no entiende? De todos modos, ¿para qué toma mi...? Entonces, ¿sabe qué, señor? Sí, lo voy a pagar, gracias, y me cuelga. Sí, le recibí las llamadas y yo platicaba con él o sea, pero también era porque... Pues yo lo empecé a ver ya como a mi padre, o sea, nos llevábamos muy bien. No, nunca me hizo el comentario así. ¿Se lo hubieras dicho? Ahora, Ivette ya tiene bronca con Selena, ya en el... O sea, ¿vió el video? Sí. Ahí está usted. Yo sí vi como se me agarró. Yo espero que no se agarren aquí. Necesito producción. No se preocupe, yo la... Yo también la tengo a mí. Sí, por favor. A ver, Ivette, adelante. Puedo entender todo de mi papá, pero jamás que haya puesto los ojos en una persona más joven que yo. Jamás imaginé que mi amiga abusara y jugara con los sentimientos de mi papá. Ella solo vio interés... No, 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 no vio a tu papá conmigo. Era una aprovechada, era una aprovechada. Por favor, te lo pido, por favor. Es que sí me da coraje los días. Por favor, te pido. Ok, a ver, señora, por favor, no te muevas de tu lugar. No estoy bien de salud hoy, ok? Lo que pasa es que es una aprovechada más bien tú y tu papá, son los que se cuidan de la cuenida más para dañar a la gente. Señoras, por favor, venimos a arreglar las cosas. Les pido, les pido, por favor, que no se quieran ni siquiera agarrar. Yo ya pedí refuerzo de seguridad, estoy comprometida hoy especialmente con mi salud, ¿ok? Traigo un pellizco en la vértebra y no puedo moverme mucho. Estoy haciendo mi mejor esfuerzo, por favor, te lo suplico, ¿ok? Y no le iba a decir, pero a ver si así tantito se calman. A ver, no es ninguna aprovechada. Tu papá le ofreció el dinero. Señora, yo creo... ¿Eres señora o señorita? Señora. Señora, yo creo que aquí ustedes sí se conocieron en las clases de Zumba. Tienen que hablar y poner las cosas claras y para eso estamos aquí, para que ya esto no siga creciendo. Una cosa es que tu papá se haya ofrecido, como te lo pudieron haber ofrecido a ti, ayuda, a ver, te ayudo a resolver tu bronca, pero no a cambio de nada que tú creas que va a pasar. No, Rocío, ¿por qué no te dice las cosas como son? ¿Y cómo son, segundo? ¿Por qué no te lo dice? Ella le aceptó el dinero, ella sigue hablando con él. Ella sigue hablando con él. Que no. Vela, ella sigue hablando con él. Él nos invitaba a salir y ella bien feliz. Sí, pero tu papá tomó malas cosas porque él veía que era más de tres. Por favor, por favor, déjenme escuchar. ¿Cómo enamoró, Selene, según tú, a tu papá? Ella lo trataba bien, ella le hablaba bien y si no fuera así... ¿Eso se enamoró? Si ella no fuera así, ella no aceptaría las llamadas. Si hubiera acercado a mí como su amiga, ella no me fue a decir... Sí, pregúntale a tu papá por qué no te dije, pregúntale a tu papá. Primera cosa en la que estoy de acuerdo contigo, debió haberte dicho a ti lo que estaba pasando, o sea, cuando menos que tu papá le ofreció ese dinero. Ahora, ¿para qué carambas tú? Tú le das el teléfono de tu amiga a tu papá. Porque él me dijo que quería el número de teléfono. Ah, no, pues sí, puede querer que... Porque ella era mi única amiga. ¿Y? Si alguna vez nos pasó algo... Sí, ahora entiendo por qué era la única. Por alguna emergencia y todo eso, él me pidió el número, yo se lo di... Dale el de su casa, que le conteste a su mamá. Entonces, ¿por qué ella no se acercó a su familia? ¿A quién? ¿Cómo a su familia? A su tía. Porque no quería que su tía se enterara, que por cierto se va a enterar. Ahora, quien se está enterando es el público. ¿Por qué tengo redes sociales? ¿Verdad? Digo, ok, acepto que a lo mejor por la relación con mi hija, ¿por qué no querías enterar a su familia? Sí, yo no le... Le emitió a su familia. No, no, señor. Le emitió a su familia del dinero. No, señor, a ver. Le emitió... No le emitió a su familia del dinero. Sí, 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 le emitió. Que no, caramba. A su familia le emitió. Ahora dice que le hizo caso a él. Por Dios, a ver, la cosa estuvo así. Sí, Selena le dijo a su familia que consiguió el dinero en su trabajo, que le dieron un préstamo. No le dijo que usted se lo prestó. O sea, sí. Le emitió a su familia. Vaya, que se lo dio, que usted se lo prestó, sí, pero no precisamente que fue un préstamo, porque obviamente, pues, ¿de dónde va a sacar el dinero? Yo no le dije nada, Rocío, porque... Sí, pero dijo que era de su trabajo y no fue de su trabajo. Sí, yo les dije que había sido un préstamo de mi trabajo. Para que no se sintieran incómodos y que no se sintieran comprometidos, porque estaban demasiado presionados para pagar ese dinero. A ver, a ver, a ver. Se hubiera aclarado la situación en ese momento, ¿sabe qué? Ella le hizo caso a él. ¿A quién? ¿A él? ¿Le dijo él que no me dijera a mí? Y ve. ¿Y por qué no me contestó a mí? ¿Por qué no se acercó a mí? Y ve, ¿me puedes escuchar? ¿En qué momento le hizo caso? Nunca salieron solos. Nunca hubo una cita. Jamás en la vida. No fueron a ningún lado solos. Y sigue hablando con él. Le atiende las llamadas porque le debe dinero y ella le quiere pagar. Una llamada de cinco minutos. Pero no hay llamada de cinco minutos. A ver, a ver. No es por cortesía. Ahorita voy con Irene, voy con Alonso, pero aquí el punto también, el público es muy importante y aquí están los comentarios. A ver, Mel y Jacqueline 22. Es una obsesión muy rara. Lo puede leer, ¿eh? Si quiere voltee. Pero también da miedo que él dijo que le gusta la niña. Así lo están poniendo. Él no la describe como una adulta por las palabras que usa. Que busque una mujer de la edad de él no es saludable una relación con una diferencia de edad tan grande. Él podría ser el papá de ella, no el novio. Opinión del público. Florecita de Colombia, señor, por favor, deje de estar de intenso, confundiendo dulzura con calentura. Así lo tampoco se lo leo como es. Y deje de estar aprovechándose de la situación de la chica. Si quiere compañía, conquiste a alguien de su edad o cómprese un perro. Es que pues yo le digo, pues sí. Es que cuando uno... No, pues un gatito, un perro. ¿Cómo no? Es muy diferente la... No. Es muy diferente la... Sí, a ver, sí es diferente, pero a ver, sí es diferente y no es diferente. Porque usted al final del día lo que quiere es una compañía y no le interesa si tiene sexo o no, pues con los animales, ¿no? Se puede dar a un poco de tiempo. Entonces hay otra. Pues con el menos conmigo, ¿no? Ani González, ¿qué onda con el señor Aldo? Eso es acoso. Si ya le dijeron que no, es no. Y por el hecho que la hija del señor le contara a Sel tiene problemas, quiere decir que tiene que ayudarla para obtener otra cosa. También, ¿qué onda con la amiga? ¿Por qué pasó su número celular? Lo que Dios te comentaba hace rato. Ajeno sin consultárselo antes a Selene. Eso es una gran y enorme falta de respeto. Y Azucena Palacios también dice que el señor debe de entender que cuando la chica dice no, es no. Y respetar su decisión. Además, todos debemos de aprender de la chica. Que el dinero fácil no siempre es la mejor opción. Y es mejor ganárselo por su cuenta, pues así lo va a valorar más y no se meterá en problemas. Aquí el punto es que queriendo resolver una bronca y no comprometer a la familia, esto se vino de verdad a más. Anel Chávez dice, señor, ubíquese, búsquese una señora de su edad si quiere pareja. Y el neto tumbado es muy intenso el señor, eso ya es acoso, debería de saber que cuando dice no es no, piensa que dándole dinero y así le hará caso a la chica. La chica dice no, ahorita. No, espéreme, espéreme. Pero sí, el neto sí tiene razón. O sea, usted cuando le ofreció los 10 mil pesos a Selene fue como que con la intención de por aquí me voy a acercar como que para ver si la conquisto. No, en un principio no. La verdad. No. Sí, sí lo voy a decir de esa manera, Rocío. El cara que viva con nosotros. Puedo ser sincera después de la pausa comercial rapidísimo para no interrumpirte. Voy a la pausa y regreso, recuerda que sigo leyendo comentarios, aquí está el código QR y al regresar vamos a conocer a Carla. La tía de Selene, ¿qué cara? Le voy a poner yo no sé, pero ella no estaba enterada de nada hasta ahorita. Regreso.